Amanece para mí el día de gloria, de justicia y paz, bajo la bandera roja y negra iré a los alineces, a morir sin llorar. Por aquí seré España, patria mía, joven de fe y de esperanza lleno. Por aquí seré, patriota sin neguía, la fe sindicalista nacional. Arriba la España que será, la honra del mundo y el blasón. Arriba la juventud que siente, farange española de las dos. Amanece para mí el día de sol que canto de ser. Nuestro haz de cinco flechas es el emblema de hoy y el escudo de ayer. Escuadra son las milicias consistas, que con ardor combaten al masismo. Escuadra son que con fe en su destino, caminan hacia el triunfo nacional. Arriba la España que será, la honra del mundo y el blasón. Arriba la juventud que siente, farange española de las dos.